Música Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la mañana se levanta ya, hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir. Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí. Por mí se apaga la luz y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer. Si quedarán castros a seguir, una huella tenue de se abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. Música Y me siento solo con mi voz, no descubro que me hagas. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Música Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer. Si quedarán castros a seguir, una huella tenue de se abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. Música 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 Música